Porque ahora vamos a hablar de salud mental, para eso tenemos con nosotros a Víctor Camacho. Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, María. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Todo marchando. Todo marchando. Y vamos a hablar de un tema que no tiene mucha continuidad con otros temas que hemos tratado, en lo que se refiere a parejas, pero sí en lo que se refiere a no ser del todo amables, por ponerlo de forma muy suave... Te vas acercando. ...con otras personas. Sí, yo creo que es un tema casi más de familia, ¿no? Total. El tema del acoso, ¿no? Del acoso escolar, ¿no? Que es un tema que... Yo diría que es el cuento de nunca acabar, porque se hace eterno, ¿no? Sí, total. Se hace eterno porque esto no hay manera de que se solucione. Yo creo que ya actualmente se está tomando mucha más conciencia sobre este verdadero desastre que padecen más del 10% de los alumnos. Es una barbaridad, ¿eh? Cientos de miles de niños, estamos hablando, ¿no? Y esto genera una serie de problemáticas y de conflictos en los jóvenes, tanto del acosado como del acosador. Mi María, además creo que no solamente es una persona o dos personas las que participan. Esto influye a muchas personas más. Sí, normalmente el acosador, los motivos que le llevan al acoso suelen ser, pues, desde el típico comentario que hace alguien, algún fallo que pueda tener o algún defecto, ¿no? Estos son motivos que pueden hacer que una persona, pues, la acoja con otro, ¿no? Claro. Entonces, se va produciendo un proceso, pues, de desaire, de agresividad, de agresividad psicológica o física. Y, bueno, ahora también mucho con las redes sociales y todo esto, ¿no? Esto ya se ha ido multiplicando, ¿no? Con las tecnologías, ¿no? Pero es cierto lo que tú dices. O sea, se empieza por uno, pero luego aparecen los palmeros, ¿no? Los que les tocan las palmas. Los que les tocan las palmas y les siguen el juego. O sea, se convierte casi en un deporte. Porque, claro, si uno tiene un problema con alguien, lo soluciona arreglándolo o rompiendo la amistad o la relación, ¿no? Sí, y no vamos allá. Y nada más, se acabó. Oye, pues, mire, tú y yo me has fallado en esto, pues, yo prefiero ya que no... Como una relación sentimental, vamos cada uno por su lado y aquí es muy bueno. Pero no, aquí empieza a gestarse una guerra psicológica, un acoso, en todo su amplio sentido y espectro, pero, a su vez, se van sumando al acosador otros, ¿eh? Que van, al mismo tiempo, fomentando también e incrementando el acoso, ¿no? Creándose ya grupos en contra de una sola persona que no paran de acosar. Incluso ya es como un hobby, ¿no? Ya nos reunimos a ver qué faena le podemos preparar para esta tarde, para este fin de semana o para cuando sea, ¿no? Es tremendo, Víctor. ¿Qué consecuencias tiene a la larga? Me refiero, tú en la consulta, cuando te van a ver gente que ha sufrido esto, lo habrás superado mejor o peor, pero ahí quedan siempre secuelas, ¿no? Hombre, evidentemente, ¿no? El acosado, porque estamos hablando de historias que pueden durar años, ¿eh? Estamos hablando de años. Imagínate que te libro. Años, años, un chico de 14, 15 años sufriendo el desprecio y la agresividad o la agresión de una serie de personajes, que, bueno, que ya si quieres les comentamos también, porque también van a tener problemas, ¿no? Son gente que también van a placentar problemas. Porque realmente, yo no sé, pero visto desde fuera e intentando ser lo más objetiva posible, también esas personas, ya sea en el colegio o sean personas que actúan de ese modo, me refiero, intentando, pues, hacer su ley, como bien decimos, o a lo mejor intentando ser un poco líder, que pasa también con gente adulta, que es tremendo, o sea, tú dices, bueno, ¿en qué momento de la vida estamos? Vamos, son personas que realmente tienen un complejo, tienen una inseguridad, ¿qué es lo que tienen? Hombre, lo que se manifiesta, el acosador está manifestando, porque estamos hablando de la edad de la adolescencia, ¿no? Principalmente, el acosador está indicando un alto grado de problemática psicológica, ¿no? Sí, ¿no? De un grave problema de salud mental que se empieza a denotar en este tipo de situaciones, ¿no? El problema es que un acosador de este tipo, esta agresividad, esta violencia, la va a seguir desarrollando a lo largo de su vida, y según se den las situaciones se va a manifestar. Estamos hablando de niños que pueden llegar a ser tiranos con sus padres, estamos hablando de maltratadores físicos, psicológicos, bueno, de la mujer, etcétera, ¿no? Estamos hablando de una persona que toda su vida va a presentar problemas, y algunos llegando a casos de sociopatías o psicopatías. Mi madre, tremendo problema. Hablabas de sus padres, podías ser tirano con sus padres, pero los padres tanto del acosador como del acosado también ahí tienen... Hay diferencias, ¿no? O sea, está el... hombre, los padres del acosado están viviendo un infierno porque están buscando quién les ayude, quién les solucione, y no encuentran muchas veces, porque muchas veces el centro escolar pues no reúne las condiciones en cuanto a preparación, en cuanto a formación de los equipos de educadores, de profesores, que puedan atender este tipo de cuestiones, que además la atención tiene que ser inmediata, se tiene que tomar medidas de manera muy inmediata, ¿no? De hecho, actualmente todos los centros tienen currículum para la atención del acoso escolar, entonces la aplicación de esto tiene que ser ya, inmediatamente, ¿no? Y luego tenemos padres que, conocedores del tema, de que su hijo está siendo... es acosador, muchas veces pues lo justifican, ¿eh? Que el niño sea acosador... ¿Pero en qué se puede amparar a alguien que... Pues porque lo que le hizo el otro estuvo muy mal. Y entonces, claro, él está muy resentido y no se puede quitar encima lo que le hizo, ¿no? Y entonces hay muchos padres que en lugar de resolver... Lo apopan. ...casi lo arropan en su acoso, ¿no? Es otro tema, que es un error educativo, porque evidentemente el acoso que llega ya al sadismo en muchos casos pues no se puede plantear como algo que pueda ser justificado. Víctor, hemos visto también que no puede ser justificado, que muchas veces o prácticamente nunca puede ser justificado, que realmente las consecuencias son graves y hemos leído, hemos visto casos muy recientes en donde las consecuencias llegan a un final fatal. Muy graves, sí, sí, sí. Bueno, pero por el camino van dejando a personas muy tocadas para el resto de su vida, porque empiezan a crear complejos, empiezan a... los jóvenes empiezan a darse cuenta de que son vulnerables, que no entienden por qué les pasa eso, empiezan a crearse una serie de problemas que con el tiempo hay mucha gente que los recuerda, gente que han pasado 10, 15, 30 años, se acuerdan perfectamente de Andresito, que era un tipo que tal y que cual, ¿no? Es malo que estoy a ir por la calle y dices tú... Bueno, es que además se aleja, no quieren ni saber de él, ¿no? Total. Víctor, hay personas que están en casa que a lo mejor son conscientes de que sus hijos están pasando una situación o la otra. Me refiero a que sus hijos realmente no tienen una conducta que sea la que debería y otros que se dan cuenta de que sus hijos están sufriendo esa conducta que no se debería. Claro, bueno, hay padres que evidentemente pues que no saben de esta historia, porque muchas veces los hijos lo esconden, no quieren que lo sepan. Sus padres se avergüenzan de esta situación, piensan que realmente son culpables de lo que les está pasando. Claro. Y, bueno, pues se empieza a denotar una serie de alteraciones en el chico, ¿no? Se ve, pues, el que no quiere ir al colegio, el que se va de las conversaciones, el que esté decaído, el que esté ausente, el que no quiera salir a la calle con los amigos, no quiera ir porque sabe que a lo mejor se los va a encontrar en la plaza de donde sea. Pues mejor me quedo y tal, ¿no? ¿Cómo debemos actuar? Vemos que cambios. Hombre, evidentemente es muy importante y esa es la clave, que la comunicación entre padres e hijos esté siempre abierta, ¿no? Claro. Que siempre el hijo vea en su padre una posibilidad de comunicarse, porque para eso están los padres, para ayudar, para educar y para sacar adelante y para que sus hijos sean felices, ¿no? Esto es muy importante, que los padres den siempre la mano abierta y que no haya represión en los hogares para que los hijos puedan comunicarse libremente, ¿no? Y por parte de si son padres, porque sobre todo vemos muchas situaciones de hijos que viven a veces con su padre, a veces con su madre, que entre algunos hay buena relación, que por lo tanto todo es más llevadero, pero hay otros en los que un padre tira por un lado, la madre a lo mejor por otro lado y es complicada. En ese momento en el que no hay una educación conjunta, me refiero, cada uno va haciendo lo que cree o lo que quiere, ¿cómo deberían de actuar? Hombre, hay personas que es que no saben ni vivir juntas ni vivir separadas, que es otro de los problemas de los divorcios, ¿no? Total. Pero bueno, eso es lo que hay. Evidentemente la persona que más posibilidades tenga de comunicarse, pues debe de comunicarlo a su otra, a la otra parte de la familia del niño, ¿no? Esperemos que colabore o no, pero está claro que cualquiera de los dos debe de tomar medidas y si lo ve necesario y lo ve adecuado, si el otro no quiere, pues muy bien, pero... Pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo y hay que comunicarlo al centro inmediatamente, porque el centro tiene la obligación de intervenir en este tipo de cuestiones de manera rápida, inmediata. Tiene que tomar medidas casi sobre la marcha. Y a partir de ahí, viendo la colaboración del niño, viendo la colaboración de la familia, si no, hay que llegar a la inspección de educación, ¿no? A la inspección educativa para que se tomen medidas. Inmediatamente, bueno, hay que reunirse, hay que hablar, hay que plantearse la intervención, incluso el tratamiento de este tipo de niños que están creándose un problema ellos mismos y creando otro problema a los demás niños. Víctor, te veo en 15 días. Aquí estaremos. Muchas gracias. Nada, a ti como siempre. Bueno, la verdad que es un problema que realmente tenemos y que es muy, muy importante atajar cuanto antes, sobre todo, como bien decía Víctor, esa comunicación que si algún niño lo está haciendo afectado, que sea el que lo cuenta y de alguna forma que busquemos la solución. El colegio, como bien decía Víctor, también es responsable y tiene que hacer algo sobre la marcha. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier cosa que quieran conocer y sobre todo cualquier cosa o cualquier tema que quieran que abordemos, ya saben que para nosotros estamos encantados. El correo de la tela a su disposición, mmm, arroba, eldia.tv.